Señor comisario, tengo las pruebas fehacientes sobre los autores intelectuales del secuestro de Francesca Maldini. ¿Qué intenciones tienes con Pepe? ¿Dónde está mi hija? Creo que tú y yo deberíamos hacer negocios juntos. Me parece una buena idea. Tú tienes una visión empresarial y yo una mente brillante. Podemos llegar lejos. Muy bien. A ver, ideas. Ideas. Uno. Deberíamos averiguar... ¡Altos están arrestados! ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué? Quedan arrestados por secuestro agravado. Yo te quito la venda. ¡Suéltame! ¿Quién te crees que eres, ah? Sé perfectamente que mi hija está acá. Así que dile a Grace que me la traiga. No te lo voy a repetir. Mira, Grace no está. Así que lárgate antes de llamar a la policía. ¿Quieres? ¿Tú vas a llamar a la policía? ¿Tienes a mi hija escondida en tu casa y vas a llamar a la policía? ¡Llama pues! Mira, lárgate, Nicolás. Aquí no hay nadie. Mira, imbécil. Mi hija me llamó, me dijo que estaba acá y sé que no me va a mentir. Así que me la traes o me la llevo yo. Tú no vas a ir a ningún lado, Nicolás. Vete, por favor. Sabe de mi camino, Marco. Me llevo a mi hija. ¡Grace! ¡Me libreteca! ¡Nicolás! ¡Ya basta! ¿De qué cuernos hablas, ah? No te hagas, ya. Ya me di cuenta de todo, ya. ¿De qué? Mira, solo te advierto que no voy a permitir que seduzcas a Pepe. ¿Seducir yo? ¿A Pepe? Es obvio lo que pretendes. Si no, ¿de cuándo acá tan amable con él, ah? Ay, qué gracia, Pepito, que toma mi cachanga. Mira, a mí no me vas a engañar, ya. Oye, oye, oye. Relájate, pesuñento, ah. A mí no me hablas así, ah. Además, estás invadiéndome. ¡Sal de acá! ¡Sal! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! Solo te digo que no lo voy a permitir, ya. Voy a hacer que Pepe abra los ojos. ¿O acaso no crees que me he dado cuenta de que tú solo te estás atracando a él por interés, ah? Porque él es el dueño de la casa, ah. Mira, te conozco, reina Pacha, ¿ya? ¡Eh, eh! ¿Y qué pasa si quiero algo con él? ¡Ah! ¡Lo admites! Pepe, es buena persona. A lo mejor las cosas fluyen. No. No lo voy a permitir. ¡Ay! Pues te friegas, porque nuestro amor es puro. No te creo, ¿ya? ¡Ah, no me crees! Bueno, es tu problema. Chao. No, no, espera, espera, espera. Reina, 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 por favor. Consíguete otro hombre. Pepito, no. Mira, mira. ¿Qué? Usa tu escasa inteligencia. Mira, tú todavía no estás tan chancada. Puedes conseguir algo mejor. Pero, Pepito, no. ¡Fuera, fuera! ¡Pepi, no, por favor! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Somos inocentes, no hemos hecho nada. No pueden detenerlos. ¡No tienen pruebas! Hay pruebas que los incriminan planeando el secuestro de la señora Francesca Maldini. A ver, muéstrame esas pruebas. No tengo por qué darle explicaciones a dos delincuentes. ¡Llévenselos! ¡Pero! ¡Somos inocentes! ¡Somos inocentes! ¡Fuérdeme! ¡Cállese a la boca! ¡Somos inocentes! ¡Fuérdeme! ¿Lo que decís? ¿Qué hiciste? Lo que Francesca Maldini merece. Ahora nunca más podrá humillarte. No han enterado cómo te ha tratado todos estos años. Esto lo estoy haciendo por ti. Tú no merecías vivirle sus limosnas. Te estás quedando cuenta del problema que te metiste. Te estás quedando cuenta de ti. Me estoy metiendo en un problema. No, un momentito. Lo estoy haciendo por ti. Estamos los dos en esto, ¿eh? ¿Somos cómplices? Cómplices. Diamantes. ¡Somos en el preciso momento de la captura de los sectores intelectuales del secuestro de la señora Francesca Maldini! Se trata de Miguel Inglácio de las Casas y Sergio Estrada, que asociaron con su información. Efectivamente, ambos hombres muy ligados a la familia Maldini, ambos ex esposos de Isabela Picasso, hija de Francesca Maldini. Un dato muy importante, mi querida Yanina. Esta historia dará mucho que hablar. La policía no sabe el paradería de la señora Francesca Maldini, pero esperamos que con esa captura logre rescatarla. Se están trasladando los atendidos en ese momento. ¿Se considera culpable de ser justo la señora Francesca Maldini? ¡Soy inocente! Hay pruebas en su contra, lo puede decir al prospecto. Tardo o temprano se sabrá la verdad. Esto es un complot contra mí. Este sujeto me loco, no lo hice en mi vida. Bueno, tendremos que esperar a que la policía continúe con las investigaciones para que termine de resolveritas. Regresamos a estudios. Informó Sandra Granda y Yanina Gandaríes. Se me cayó Sergio Estrada. Tan buena gente que parecía. ¡Jesús, María y José! ¿Gray, dónde está mi hija? ¿Crees que puedes venir a reclamarla así como un patán? Tengo derecho a ver a mi hija. ¿Cómo se te ocurre esconderte con ella acá? ¿Acaso no es exactamente lo que haces tú y Emilia? No, Grace, no hacemos lo mismo. Yo siempre te informo de todo. Ni siquiera contestas al teléfono. Es exactamente lo mismo. ¡Es diferente! ¡Tú te fuiste de tu casa! ¡Huviste dejando una nota! Porque no quiero que te lleves a mi hija fuera del país. ¿Y quién te dijo que iba a hacer eso, Grace? Emilia lo dijo y tú haces lo que ella dice. Estás muy equivocada. Ahora trae a mi hija que no quiero que se quede acá ni un minuto más. Perdón, ¿me estás dando una orden? Esta es mi casa. Tú no das órdenes aquí, Nicolás. Tú no te metas porque te juro que si no... ¿Sino qué? Por favor, tranquilícense. Marco, déjame arreglar esto con Nicolás. Está bien. Vete, por favor. No, yo no me voy sin mi hija, Grace. Tú no te puedes desaparecer con ella. Por favor. Por favor. Dejen de pelear. Cuánto polvo, ¿ah? Compadre, escúchame bien. No voy a permitir que arruines tu vida al lado de Reina Pachas. ¿Qué? Acabo de hablar con ella, Pepe. Quiere contigo. Son ideas tuyas, compadre. No, 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 te lo juro. No, 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 Reina solamente está agradecida porque la dejé quedarse en la jato. Tú todo lo malinterpretas, compadre. No, no, compadre, yo hablé con ella y ella me dijo que... No, no, no importa lo que te haya dicho, yo estoy seguro de lo que está pasando, compadre. ¿Seguro? ¡Totalmente! Bueno. Entonces me quedo más tranquilo. Pero por favor, Pepe, no vayas a caer, ¿ah? Hay que ver, hermano, tranquilo, mamá. Qué buena idea, me ha dado este pisoñento. Yo sé que Racheca se portó mal conmigo, pero yo tampoco he sido un ejemplo de esposo. Nada justifica que te tratara como un limonero en su propia casa. No, si tiene razón, merece su castigo, pero yo tampoco le voy a infligir un castigo físico a la madre de mis hijas. Está bien, está bien, ok, te entiendo. Pero ella va a pagar de todas maneras. Pero, pero fíjate, pues, mira, está aterrada. No creo que sea suficiente. Falta la cereza del pastel. Tortura psicológica. Hola, Francesca. ¿Estás a punto de empezar a pagar por todo lo que has hecho? No, 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 no. ¡Es una injusticia! ¿No saben con quién se están metiendo? Miguel Ignacio, no ganamos nada gritando. Nos han tenido una trampa. ¿Una trampa? Sí, una trampa, no sé exactamente de quién, pero eso no es una simple equivocación. ¡Miserables! ¿Dónde tienen secuestrada a Madame? Mi amor, mi amor, te dije que te quedé jugando en el cuarto. Estoy conversando con papá, ¿ya? Crees, por favor, ¿sí? Vamos a la casa. Yo las llevo, tu mamá está preocupada por ustedes. Por favor, mami. Tú también. ¿Qué? Vamos. Gracias. Gracias por todo, Marco. No tienes nada que agradecerme. Grace, cuídate mucho, ¿sí? Gracias. 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 Peter, te juro que yo no tengo nada que ver en esto. Ni yo. ¡Ya dejen de mentir! Peter, hemos caído en una trampa. Sí, quien nos ha denunciado es el verdadero culpable. Yo los denuncié. ¿Cómo? Yo tengo la evidencia. ¿Qué evidencia? Habíamos quedado en seportar a Francesca Maldini, literalmente. Bueno, pues, cambié de mentira de pensar. Quiero que dejen en paz a Francesca Maldini. Peter, Peter, no le vas a creer a esa mujer, ¿no? Es una delincuente. Ustedes tramaron una venganza contra Madame. No, Peter. Fue Carmen. Fue Carmen. Ella quería hacernos ver como culpables. Para que nadie desconfíe de ella. Nos tendió una trampa. ¡Ya basta! Dígame dónde la tienen secuestrada, Madame. Peter, fue Carmen. Son sus voces. Sí, pero no estábamos hablando en serio, Peter. No vas a creer que nosotros somos capaces de hacer algo así. Solo queríamos quitarle unos negocios a Francesca, nada más. Peter, Peter, por favor, tienes que creernos. Tú sabes que ella es capaz de hacer algo así. Nosotros solo hablamos por hablar. Yo solamente quiero ver a salvo, Madame. Y ustedes, porcarías, basuras, se van a podrir en la cárcel. ¡Ah! No pude ser tan tonto. Todo esto es por tu culpa. ¡Ah! ¡Mi culpa! ¡Tú la llevaste a tu casa! ¡No! ¡Tú la llevaste a tu casa! ¡Tú la llevaste a tu casa! ¡Tú la llevaste a tu casa! ¡Tú! ¡Tú tienes la culpa! ¡Todo tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú eres la culpa de tú! Tranquila. Tienes que descansar. Y sobre todo, nada, absolutamente nada, de emociones fuertes. ¿Ok? Tranquilo, Mike. Nada peor puede pasar. Señorita Fernanda. Ay, su papá. No solamente es un pendenciero calavera, también es un delincuente. ¿Y qué le estás diciendo? El señor de las casas y el doctor Sergitz son los autores intelectuales del secuestro de su nona. ¡Los acaban de atrapar! ¿Serge, mi papá? No me maten. No me maten. No me maten, por Dios. No me maten. Ya, camine nomás. Y no te atrevas a voltear. No sabes tremenda escena que me hizo el pesuñento del Tito. ¿Y por qué? Porque piensa que quiero algo con Pepe. Ay, por Dios. Ay, ni que tuvieras tan mal gusto. Ya estuviste casada con su hermano y no vas a cambiar Guatemala por Guatepeor. Aunque no sería mala idea. ¿Qué dices? Mamá. Sí. El Pepe es dueño de esta casa y ahora que Lucho no está él es el único que decide. Pero yo quiero para ti un buen partido con una gran mansión y no uno con esta casucha horrible. Ay, mamá. Ni que me fuera a casar con él. Ay, ¿entonces? Yo solo digo que a mayor acercamiento mayor beneficio podemos sacar. Me gusta la idea. Pero, por favor, no te inmoles demasiado. Ay, mamá, por favor, yo sé lo que hago. Tú déjamelo, mamá. Mamá. No te atrevas a voltear. Quieta. 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 Coastal eléctrico. Quieta. No, 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 pero... Es que eso no puede ser cierto. O sea, yo sé que mi papá es capaz de muchas cosas, pero de esto... Tierra, 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 tierra. Respira, eso. Nos sentamos. Tenías que estar tranquila, ¿ok? Estoy tranquila, Marías, eso es lo que soy. Tranquila. O sea, ¿estás segura? Salió en las noticias, están presos. Búsquenlo en internet, ya lo deben haber publicado. No, pero es que yo de Sergio sí me espero una cosa así, pero de mi papá... Ay, a mí no me sorprende tanto. Tierra, Rafaela. Fer, Fer, ¿qué pasó? Me enteré del secuestro de mi mamá y vine en el primer vuelo que pude. Señora, chao. Señora, por favor, présteme su teléfono, es una emergencia. Claro, por favor. Gracias. ¿Aló? ¡Madame! Voy para allá inmediatamente. Pero, ¿qué saben? ¿Tienen alguna información, algo? Mira, tía, es complicado. ¡El señor Miguel Ignacio la secuestró! ¿Qué? Montserrat. Nadie te pidió tu opinión. Usted le hace muy larga, de frente nomás. Fernanda. Por favor, dime que es una broma. Dime que es una broma. No, no, no es una broma. Montserrat lo vio en las noticias. Sí, y es verdad. Está en internet ya. Pero, ¿por qué hizo eso? No lo sé. Además, no lo hizo solo. Lo hizo en complicidad de Sergio Estrada. ¿Sergio Estrada? ¿El ex y psiquiatra de Isabela? Sí. O sea, los ex de Isabela se pusieron en complicidad. ¿Qué les pasa a esos tipos? Miserables, como le... Hagan algo a mi mamá nomás. Como le pase algo a mi mamá. Perdón. ¿Aló? Peter. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Encontraron a mi nona. Gracias a Dios. Gracias, Peter. Gracias por avisar. Gracias. 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 ¡Moder! ¿Pudiste hacerme algo así? ¿Hacerte? ¿Hasta cuándo pensabas quedarte con Marco? O sea, si la Lifracheca no me llama por teléfono, ¿qué no vuelvo a ver a mi hija? No quiero discutir, Nicolás Qué fácil para ti, Grace ¿Perdón? Para mí no ha sido fácil, Nicolás Emilia y tú tienen la culpa de cómo reaccioné ¿Nosotros? Mira, no voy a seguir discutiendo delante de mi hija Ok, está bien, tema cerrado Si te vuelves a desaparecer con mi hija te juro que te pongo una denuncia Qué injusto eres, tenía miedo de que se la lleve Por favor, Grace, ¿qué te pasa? Intenta justificar todo con esa estúpida excusa ¿Qué crees que eres la única que tiene derecho sobre nuestra hija? Y tú quieres formar la familia perfecta con Emilia y con mi hija, obviándome No, simplemente quiero que ella esté cómoda y pase buenos momentos cuando está con nosotros Bueno, a mí no me da la gana de que siga saliendo con ustedes, nunca pasa de cualquier cosa Tú no puedes hacerme eso y mi hija también Eso no te importó cuando te fuiste a Panamá sin ella Así que no te vengas a ser el padre ejemplar Eso es por trabajo, Grace, y si regresé, regresé por Nelly Francesca Ya eres regresado, estábamos muy bien sin ti ¡No te pelees! Nelly Francesca, por favor, no te metas No le hables así a mi hija, Grace Tú me buscas, Nicolás, me altera Tú eres la que reacciona mal, yo no Por favor, fuiste a la casa de Marco a pelearte con él Y con todo el derecho del mundo tenían que esconder a mi hija No es callarte, no soporto tu voz Deja de gritar, Grace ¡Deja de echarme la culpa de todos! ¡Fuera la que me echa la culpa a mí, Nelly Francesca! ¡Pues un cinturón! ¿Por qué te quitas el cinturón? ¡Que se sarta! Estoy segura de que se trata de una venganza personal Y no se equivoca, Madan, en lo absoluto ¿Por qué lo dices? Los autores intelectuales ya están entre las rejas ¿Quiénes? ¡Qué delicia! ¡Pepito! ¡Ah, hey, naquitalco! ¡Hey! ¿Cómo estás? Soy Pepe Pepe ¿Ah? Te veo diferente Estás como... como guapo Eh... guapo Sí, sí, te has hecho algo, ¿no? Eh... bueno, hoy tocaba baño general, debe ser por eso Debe ser por eso Sí, sí, sí Este... bueno, unos vidrios, ¿no? ¿Estás apurado? Eh... no mucho, po No, sírvete, sírvete, tranquilo, nada Por... qué sé yo, por conversar así un ratito ¿Qué se está bien? ¿Abusas? No sé Sí, sírvete, rico Sagaditos Están buenos, están buenos Bueno, ¿quieres conversar sobre algo en especial? No, en realidad de la vida, tú sabes No sé, siento que poco a poco tenemos una amistad Bueno, sí, un poco, un poco, así Todo lo que hemos pasado, ¿verdad? ¡Uh! ¿Qué? ¿No hemos pasado? ¿Ah? Mira, y pensar que tú resultaste el más bueno de todos Y yo con lo mal que te trataba Ay, por favor, perdóname, Pepito, de verdad Lo siento No, 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 no No, no te preocupes Debo reconocer que ahora me caes mejor que antes Ay, bueno, eso está bueno Ah, eso está bueno porque poco a poco Un sacamiento de una amistad Sí, sí, claro, claro Sírvete ahí, todo ese caramba con confianza, con confianza Que quedan las lombrices estas, ¿no? Sí, son saladitas después de Azucet ¿Ah? ¿A Azucet? Uy, eso sí, precisa para... Ah, ese es nuestro idioma, nuestro idioma De todos modos Habíamos quedado en seportar a Francesca Maldini, literalmente Que se pudran en la cárcel ¿Quién tiró esa información? Fue Carmen Torres ¿Carmen? Francesca Maldini fue liberada Muy bien ¡Ay, gracias a vos! ¡No! ¡Yo sabía que estaba sucediendo! ¡Ya lo temprano! Bueno, ahora suéltenos Y ya se debe haber comprobado que somos inocentes, ¿no? Se equivocan La señora Maldini ha ratificado que ustedes fueron sus secuestradores Y pide que les caiga todo el peso de la ley Serán trasladados a un penal lo antes posible Se trató de una venganza Me lo dijeron claramente Que iba a pagar todo lo que había hecho Qué raro usted que es una Santa Paloma Que no le ha hecho daño a nadie Ay, Nona, es que... De verdad que no puedo creer que mi papá haya llegado a tal extremo Nada, a mí no me sorprende tanto, ¿eh? El audio que Carmen le dio a Peter lo sepulta Lo siento, Fernanda, pero no dejaré que tu padre salga en libertad No te preocupes, Nona No voy a intentar convencerte de lo contrario Señorita Fernanda Usted debería estar en su habitación descansando Sí, yo sé, Peter, pero... Tenía que venir a ver a mi Nona Ya me viste, estoy bien Ahora anda a descansar Ay, yo la ayudo No te preocupes, puedo sola Me da gusto que seas a salvo, Nona Oye, pero pasito, ¿y qué es de Pepe, ah? Ay, ya, no dije nada, está bien ¿Y qué le pasa a Fernanda? ¡Ay, Fer! ¡Ay! ¡Mi chiquita! ¿Y a quién es el papá? ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! Mi chiquita ¿Y a quién que es el papá? Conversando con Reina me cuenta que están incómodos ahí abajo Están un poco apiñados en un solo cuarto ¿Sí? Hermano, por favor, ya deja de preocuparte tanto por ellos No puedo, no puedo Mi hermano los abandonó, me siento responsable Pepe, ¿no te das cuenta de lo que quiere Reina? Son ideas tuyas, ya te dije, compadre Pepe Dime, Lucifer Se me acaba de ocurrir una idea Reina Reina ¿Sí? Tú y tu familia pueden vivir en el piso de arriba Lucifer me dijo que les va a dejar la casa Pepeito, gracias, pepeito, gracias Gracias, 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 gracias Tienes un espacio ahí, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias, qué lindo, pepeito Claro, perfecto Ya No, ya, no, ya, nada No, ya, nada ¡Mi amor! ¡Nicolá! 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 ¡Nicolá, despierta! ¡Hijita, mi amor, por favor, despierta! ¡Mi amor, despierta, despierta, por favor! ¡Nicolá, despierta, despierta, por favor! ¡No, no, no, no la muevas, Grace! ¡No la muevas! ¡Mi celular! ¡Mi teléfono! ¡Mi celular! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Mi amor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa! Grace, Grace, tu teléfono, tu celular, tu celular, Grace, ¿dónde está? ¡No lo dejé de mi casa, no lo sé! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡No lo dejé de mi casa! ¡No lo dejé de mi casa! ¡Avance! ¡Puerta! ¡Tenemos una masisca! ¡Masisca! ¡Masisca! ¡Bienvenido, doctor Sergio! ¡Eh! ¡Tapia! ¡Hola, muchachas! ¡Apuca! ¡Gente, doctor Sergio! Doctor Sergio, ¿cómo estás? ¿Y el rinocerote dónde está? No le hagan mucho daño. Es casi un amigo. ¡Eh! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Sácame de aquí! ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! ¡Ya estamos en casa por fin! ¡Y todo gracias a Pepe! ¡Gracias, tío Pepe! ¡Eres el mejor! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, sobrito, tranquilo. ¡No te queremos! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo también te hablaste! ¡Ah, sí! ¡A ver, a ver! Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no, no. Fue gracias a mí. Fue gracias a Lucifer. Ella decidió dejarles el piso. ¡Ah, entonces tú no hiciste nada! ¿Cómo? ¡Mamá! ¡No hables así! Yo estoy segura que Pepito convenció a Lucifer. Bueno, la verdad que este piso le sigue perteneciendo a Miguel Ignacio, pero como está preso no podrá reclamar nada, ¿no? Pueden quedarse todo el tiempo que quieran, pero que tiene para rato en la cárcel, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Que se pudre la cárcel y se quede para siempre! Hombre, Pepito, por favor, esta es tu casa cuando quieras, así que visítanos, vente más seguido. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, cualquier cosita estamos al costado. Lo dejo para que sigan instalándose. ¡Ay, Pepito, muchísimas gracias! Chao, bonita. Chao, chao, chao. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Tú sabes? Ay, hijita, en esta vía hay que ser agradecida, ¿no? Yo te enseñaba eso a ti, ¿bien? Oye, Sergio. ¡Shh! ¿Hasta qué hora vas a estar metido en ese libro? Hasta que lo termine, obvio. Pero si tiene 700 páginas. ¡Eh! ¿Y yo qué hago? Tu problema. Nada va a impedir que siga alimentando mi sabiduría. ¡No me vuelves a interrumpir! 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 ¿Tú? Muchachos, ¿qué tal? ¿Puedo jugar? Bueno, si quieres perder toda tu plata La hacemos chiquita A ver, vamos a ver si hay suerte No hay sin suerte A ver, ¿cómo es? A ver, ¿pon qué? Un poco de carta Estira aquí A ver, ¿qué tiene? Olor, dale Tienen que esperar La niña tiene que estar en la observación Cualquier daño cerebral es muy delicado Les avisaremos apenas reaccione Quiero estar con ella No pueden, tienen que esperar aquí Nosotros solamente queremos saber si se va a poner bien Eso yo no se los puedo decir Permiso Tengo que llamar a mi familia No, no, no No, mejor encarguémonos nosotros de esto Hasta que nos den un diagnóstico No los preocupes, tú los conoces Si tienes razón Yo tampoco voy a llamar a nadie a mi casa Es nuestra culpa Es nuestra culpa Es nuestra culpa No, 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 Grey Yo estaba manejando, tú no Fue mi culpa Ni siquiera me finge si te había puesto el cinturón Es mi culpa Ella solamente quería que dejáramos de pelear Es mi culpa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno que la pesadilla ya terminó! Y lo importante es que ese par de miserables ya están pagando por lo que hicieron. Sí. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿No? ¡El serrucho y la que trajo el serrucho confabulando! ¡Qué manera! ¡Qué manera, hermano! ¡Ahí está! ¿Qué quieren que les diga? ¡Suerte de principiante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡Familia! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Si mi mamá venció a jugar póker! Se están demorando demasiado. ¡Carlos! Ya estoy enterado de todo. No podemos perder la calma. Carlos, dinos, por favor, que todo va a estar bien. Todavía no le hemos dicho nada a nadie. Sí, sí, es lo mejor. Vamos a ver cómo reacciona la niña, ¿sí? Voy a verla. Entonces la... Todo eso lo roncó Lo ha hecho con nosotros ya Score' usted va a hablar tiene una peña... C� literalmente..? Meet eso y lo también. En fin de youtube te Literally ri a gente en cualquier sitio... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.